Si en esta acera cayeras conmigo, tras abatir a la noche de andar, cuéntame historias navegando en vino, háblame amigo de tu carnaval. Si en esta acera quisieras quedarte, que entren andando descalzo tus pies, porque la calle es la cuna del arte y no permite zapatos de pie. Porque la calle es la cuna del arte y no permite zapatos de pie. Si alguien viniera a comprarme y la canta, que solo vendrá de este balanciar, que no se esfuerce en tazar lo que canta, pues solo vibra con la libertad. No sé qué tendrá la luna que en su pecho bebelo cediendo de respiración. No sé qué tendrá la luna que en febrero vuelva a componer conmigo un nuevo sol. Yo ya no sé si volverte a decir que me bebo los vientos por ti o sellarme la boda. Porque hasta en la calle cada vez que se denombran, duermen las farolas para nunca hacerte sombrar. Carnaval es mi sol, carnaval es mi sol. Y si permites que un pobre bribón que se defiende temprano la voz, se derrumbe a tu vera. Si al infierno el cielo, un paso doble donde quiera, carnaval es mi sol, carnaval es mi sol. Es mi sol. Bueno, pues ritmo cubano toda la noche, Paco. Otra vez ritmo de cañón. Ya hay trompetita. Muy bonito, muy bonita la presentación. Fuerza de voz. Canta muy bien. Las voces claras. No voy a hablar de la fuerza porque a mí no me gusta cuando hablo de un grupo, un grupo que canta no me gusta hablar de la fuerza. Para que haga una mudanza. Me hace mucha gracia. Dice, el coro tiene mucha fuerza. Como si fuera con la batea, tuviera que cargar con la batea. Mira, este quiere grupos con fuerza. Grupos con, grupos melodiosos. Melodiosos. Que canten con agradabilidad. Y con energía. Melodiosos y tiroposos. Nunca dice, si dice de las cuadrillas de cargapasos, nunca se habla de la fuerza. Se dice, qué cuadrilla con más arte, qué cuadrilla con lo de cuánto. Y sin embargo, de las agrupaciones, de las agrupaciones de la fuerza. Bien, me ha gustado a mí la presentación. Nos ha gustado mucho, la verdad que sí. Pero voces claras jóvenes. Sí, sí, claras, claras. Creo que a mí me llamo estos días, Paco. Ya es raro encontrar un conjunto, y sobre todo de jóvenes, que canten mal. Es muy difícil encontrar un grupo que cante mal. Tiene que ser gente que no se preocupa de los ensayos. Y es el tercer tipo que viene este año de música. Ya está aquí. Las mujeres son flores. Las mujeres son flores que crecen en jardines de risa y murmullo. Maduran cuando el hombre sigue siendo el sujeto, tan solo un capullo. Y florecen, aun en la tierra seca y sin vida. Y compiten con los cientos de flores de tantos jardines, para ver quién es la más bonita. Y al florecer, la cogen temprano, para así evitar, que crezcan y vean que la realidad, así nunca es como esta pintada. Y a darse cuenta que así es la vida, son como muertas flores cautivas, que ya no buscan en sus ventanas, al sol por donde salgan. Y se marchitan, pierden lo bello, si no las cuidan sus jardineros, porque le abonan a varias plantas, con ninguna se planta. Y luego consiguen llegar, de vida nuestro planeta, porque en su vientre se jeta, nuestros pequeños retoños. Y ellos, se beben la luz del día, y pueden dar la alegría, a los hogares mamonios. Porque las flores dan la vida, a nuestros patios y corrales, pero el milagro de la vida, el suspiro que la abre, solo la mujer lo sabe. Un poco largo, con una letra dedicada a las flores, con la comparación de las flores con la mujer, llena de lugares comunes, un poquito ya pasada de moda, pero bueno, está bonita, hecha con sentimientos, y al final se agradece que las mujeres se acuerden de ese sentido. Y un estilo diferente, Paco, de música. Sí, sí, que es verdad, que no entra de los cánones que normalmente estamos acostumbrados a oír, el soniquete nuestro, ¿verdad? Es un soniquete distinto, un poquito extraño para nosotros, y un poquito largo también, en el caso de hoy. Y de noche no tiembla, aunque duerma a tu lado la sombra de un muerto, que en tu casa, que eres de tu familia el orgullo. Y se muere, porque cuente historias de juerga y mujeres, o de cuando atropellaste a uno, que compasión la de tu gitano para perdonar. No hay soporo, pero qué maldad, si tú bailas y el que no era nada. No hay que callar al tiente, hijo de puta, por el que tu madre no tiene culpa, de que su niño juegue a ser grande, y luego no lo pague. Hijo de puta, son esos jueces, que no te culpan por lo que eres, un lobo oculto en piel de cordero, porque tienes dinero. Y qué lesión de humanidad, cuando volviste a la tabla, y esa gente te esperaba, y te aplaudieron de nuevo, esos que no sacaron su genio, para guardar un silencio, por la viuda y el muerto. Porque aunque la gente lo olvide, quien mataste sabe tu culpa, y cada noche cuando bailes, que subas donde te subas, la coneja en su tumba. Pues marcados los tiempos, Paco, el principio del paso doble, el 3x4, el 6x8, y a partir del trío, eso niquete no nos es habitual, en 4x4, en el único paso doble. Siempre digo que el segundo se hace mejor que el primero, pero esta vez el mecho se hace más largo. Y ha contado el accidente, el juicio, y la sentencia de Farruquito. Ha contado todo. un poquito, un poquito, un poquito, así está perdido, un poquito. Tranquilito, nos viene a ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pena se está perdiendo! ¡Qué pena se está perdiendo! La tradición de los pitos, los pitos de carnaval Ya no se tocan los pitos, se están echando al olvido Ya no se quieren parar Nos hemos vuelto modernos y tela de vacilones Ya no tocamos pitos, pero hay algunos que si tocan los colones Esto es como dos, hay quien no lo quiere Que hay también más de uno que por un pitos se muere Viva el carnaval y viva los pitos Vamos a razonar y a pensar un poquito Pero a la que más le gusta el carnaval es al ateo Ella flipa con un pito porque le va mucho el pitorreo La luna no se cansa de repetirme Que sería millonario si lo quisiera Y yo le he dicho que prefiero morirme Como un rey en tu brazo, siendo un cualquiera Como un rey en tu brazo, siendo un cualquiera Pedazo de castañazo Pegó el Mariano Rajoy Y alguna persona más Seguro que el pobrecito Se cagó en los calzoncillos Pero lo puede contar El helicóptero nuevo Estaba recién comprado Se partió en pedacitos A desgrar al suelo Y hubo otros ojos volados La cara al Rajoy Se le quedó intarta Y esperanza libre Cerrado solo su falda No le pasó nada De tantos viditos Solo el del PP Se partió un dedito No se partieron la cara De eso no me cabe duda Porque todos los que iban Tienen la cara bastante dura La luna no se cansa de repetirme Que sería millonario si lo quisiera Y yo le he dicho que prefiero morirme Como un rey en tu brazo Siendo un cualquiera Como un rey en tu brazo Siendo un cualquiera Bueno, ahí están Los dos cumpleaños Los dos cumpleaños de esta comparsa De volver de los cualquiera Y bueno, se apagan las luces Imagino, para cambiar vestuario Cambiar algún atrezo Si largo era el pasable Más largo era el cumpleaños Hay algunas pasaciones Que vienen Verá tú Que no les gusta estar poco tiempo En el escenario Que se dejan querer Claro Porque hay Una presentación Dos pasables Un popurrí Al final A 20 minutos no llegan Pero eso es muy poco Para ellos Entonces Hacen los pasables Cada vez más largos Los popurrí Porque se los frena el reglamento Y la presentación Si no harían las cosas También larguísimas Porque quieren estar mucho tiempo Yo lo comprendo Después de cuatro meses Sobre todo el que no va Volver otra vez Después de cuatro meses Ensayando Dice Vamos allí Para 20 minutos Ya habrán cambiado De atrezo De ritmo De instrumento De algo Ahora tiene que cambiar Las agrupaciones De Las agrupaciones De la De huelga Que Tenían su estilo propio De carnaval de Yamonte De carnaval de la destino La gente tenía su estilo propio Lo han perdido Por punta del carnaval de Cádiz Por hacer agrupaciones Para mí Vamos a ajustar un poco ¡Vamosī ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos halten! No te digas. No, no. Ok. Vamos allá, eh. Vamos, vamos, vamos. Así me dice Martín, eh. Vamos. Vamos, señor. Cualquiera no se resiste a cambiar Si la vida le da una oportunidad La calle es la letrina de ricos y famosos que miran por encima de su hombro porque ya han olvidado lo que los labios dicen cuando miran tu mano y sol libre y observar de noche a las estrellas como se te pelea para escucharte cantar y a la luna paseando se tiraba siempre me dio comida por los charcos del lugar ver la gente que camina de frente con la vida con la vida y el horizonte de la ilusión y si quiero dar lesiones a cualquiera resulta que cualquiera aquí sabe más que yo ya puede subir mi fama un escalador que siempre tendré el mismo corazón y llenar y aunque y aunque cambie mi forma de mostrarme ya puede subir mi ropa un escalador que siempre tendré el mismo corazón para 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 me vestido de blanco el Nuevo Yols ya no pongo más de rodillas mi corazón Porque estoy hartito de verte de aquí pa' allá Y no me has dedicado ni el eco de tu mirar Pues tengo que confesarte que aunque eras solo un cintecho Hubieras podido pagarte la hipoteca de tu pecho Porque tú siempre buscaste a un don Juan del monedero Y yo solo podía darte cargo cuando te quiero Y ahora que te quedas a pasar y que me escuches cantar Porque llamo la atención Que este nuevo yo de blanco esplendor Lo arrodillaba su corazón La cara de nuestra plaza cayó la paloma blanca que volaba mal herida Por un fuego desviado de otro loco encabuchado que apuntaba palestina Y me dijo con dolor Voy a tirarme a la toalla Porque no aguanto el desambiente De fanatismo y batalla Donde nos pagan inocentes Al sur, al sur, al sur, al sur, yo me vengo al sur Al sur, al sur, con tu gente Al sur, al sur, al sur, atrae mi pan Que las penas aquí se ahogan en vino blanco Y no encuentro motivo ni forma pa' estar luchando Y le digas a tu vuelo Que como no sea insistiendo Un rey vive como quiere Mientras que Los cualquiera están muriendo Ahora que he visto de blanco Sé que en este mundo no puedo seguir Cualquiera libra la batalla casi a diario Su enemigo son las murallas de la anarquía Como el cielo no le responde a su rosario Su nariz le busca el país de las maravillas Cualquiera duerme en la cama de los rendidos Por jornadas interminables de sudor frío Sometido a contrato Corrompido por los tratos de un cabrón De un cabrón que recorta salario Recorta tu vida engordando el horario Recorta esperanza sacándote el llanto Que da la impotencia Son banqueros, presidentes, diputados Y animales carroñeros En bufete de abogados Aristócratas del centro Y productores de copleros Quieren comprar la decencia Ahora que he visto de blanco Sé que en este mundo no puedo seguir Mira la calle a luchita Mira que profunda herida Me hace el cuchillo imperial Mira su tez moribunda No te da pena lunita Que no se pueda curar Que yo no quiero estar así Dejándola Morir sin mí Yo ya no quiero dinero Que se disuelva sin más Que en la calle a los que quiero Vale muchísimo más Otra vez junto a lunita Tocando por carnaval Esta es la ley de mi vida Y nadie la va a cambiar Esta es la ley de mi vida Y nadie la va a cambiar Carnaval Carnaval Este es mi sol Carnaval Este es mi sol Pues los músicos callejeros Los cualquiera Ascendieron de categoría Y se convirtieron En una orquesta Impresionantemente impecable Tan impecable Como eran los tipos Del primer disfraz Que han sacado Vamos a pasar a la publicidad